Hola, bienvenidos a Conexión con Elsa Mariana, el espacio que nos conecta con el mundo y los acontecimientos que trascienden fronteras. Te conectaré con la gente más exitosa para descubrir juntos los secretos que les llevan a cumplir sus metas. ¿Estás listo para crecer y encontrar la mejor versión de ti? ¡Vamos allá! Hola, bienvenidos a todos nuevamente a Una Conexión, soy Elsa Mariana García, desde la ciudad de Guatemala les saludamos con todo cariño a nuestros latinoamericanos, gracias por sus comentarios, hemos escuchado algunas inquietudes de España, qué lindo que nos estén escribiendo desde allá, de Colombia, de México y claro, de nuestra sede Guatemala, aunque también tengo un par de mensajes muy interesantes de El Salvador y uno de Honduras. Un abrazo muy cariñoso y gracias por la confianza, por permitirnos que tengamos esta conexión, que nos capacitemos juntos y que hablemos de nuevas ideas y nuevos negocios. Hoy quiero servirme con la cuchara grande porque tuve la dicha de conocer a una guatemalteca en Guatemala, que realmente no le van a escuchar un acento guatemalteco, pero es más, no le van a identificar el acento, porque ha vivido en 14 países después de irse de Guatemala y ha hecho negocios con compañías multinacionales, por ejemplo, Domino's Pizza, Olive Garden y también para Popeyes, entre otras. Ustedes se preguntarán, ¿cómo una guatemalteca, una latina llega a Estados Unidos, se establece y hace tantas cosas? Bueno, no tengo la respuesta y probablemente en esta entrevista ella nos pueda dar algunas luces, así que vamos a presentarles con todo cariño y orgullo a Aisha Báscaró. Bienvenida a Guatemala, a la tierra que te vio nacer, pero te vio emigrar hace muchísimos años. ¿Cómo estás? Muy bien, Elsa, gracias por tenerme acá, de verdad que muy entusiasmada y sí, contenta de poder pasar unos días acá en Guatemala con mi gente, que todavía la considero mi gente, aunque realmente me fui hace ya muchísimos años. Como dijimos antes, y eso lo dijimos en un enlace que hicimos, no vamos a hacer cuentas porque si no ya calculan las edades y ese tema mejor si no se habla. Gracias, gracias. La experiencia es lo que vale la pena. Aisha, ya di un poco del contexto, tú eres una empresaria, una emprendedora dentro de los negocios donde has estado, has iniciado proyectos y los has llevado a término con gran éxito, pero antes nos interesa como empresarios, nuestros oyentes, muchos son jóvenes, entusiasmados, quieren hacer negocios, no saben cómo y tú nos vas a dar muchas ideas, pero antes queremos llegar a tu infancia a saber quién eres. Naciste en la ciudad de Guatemala, en la zona 11, imaginamos que fue el Hospital Roosevelt, que es el que está por allá, pero tuviste una vida como en Guatemala. Tienes hermanos, cuéntame un poco de ti, de esa infancia. Sí, yo nací en Guatemala, no sé qué hospital exactamente, a los dos años llegué a la zona 11 Granay 1, así que soy de la Granay, y la verdad que crecí ahí hasta que me fui, tengo dos hermanos, mi mamá es guatemalteca, mi papá es cubano, entonces tengo mitad y mitad, pero crecí como cualquier otro guatemalteco, con la Mara Lagranay, los amigos que nos íbamos a jugar boliches a bolerama, íbamos al cine, o sea que realmente crecí normalmente acá, normalmente entre comillas porque el hecho de mi papá ser cubano, todos los años viajábamos a Estados Unidos, mientras que los niños tenían vacaciones de octubre a enero, mi papá nos llevaba de octubre a enero a Miami con mis tíos, los otros cubanos, a estudiar, o sea que nunca tuvimos vacaciones, ¿estamos en el colegio en Guatemala o en el colegio en Miami? Oh por Dios, pero por eso es que tenías esa mente tan despierta, porque todo el tiempo estabas recibiendo y recibiendo información, de hecho, fígurate que no sabía eso de tu papá, cuando te conocí te imaginé como dominicana, tienes como eso, pero tienes una mezcla de guatemalteca también físicamente, te ves como guatemalteca, es decir, van a ver las fotos que vamos a publicar para que tengan el gusto de conocer a Aisha, ¿dónde estudiaste en Guatemala? ¿Recuerdas? Me encantó que dijiste que te ibas a reunir en estos días con tus amigas del colegio, ¿quiénes son esas amigas y de qué colegio? Así es, pues mira, los primeros 11 años estuve en el colegio guatemalteco bilingüe, desde kinder hasta tercero básico, y luego cuarto y quinto lo pasé en el americano, entonces, interesantemente, tengo amistades con los dos grupos, tenemos grupos de WhatsApp, pertenemos con los dos, la reunión de anoche fue con mis compañeras del americano. ¡Qué lindo! ¡Saludos para todas ellas! Y ahora cuéntame de por qué decides irte de Guatemala y a dónde te fuiste. Pues me fui a Dallas, Texas a estudiar, fui a sacar un título de mercadotecnia y diseño de modas, ese fue, ese era mi fin, y es más, cuando terminé eso, abrí una pequeña boutique que se llamaba Guatemalan Color, y importaba textiles de Guatemala a Estados Unidos. Ya no existe. Eso, en menos de un año fracasé totalmente, porque aprendí que ir a la universidad le da a uno mucha teoría, información, pero no la práctica real de lo que es un negocio. Entonces, eso lo aprendí a través de los años, ¿no?, de que eso fue lo que me hizo falta. Así que cerré ese negocio y fue cuando decidí, ok, ¿qué trabajo puedo yo tener que me paguen las cuentas y que pueda yo disfrutar mi juventud? Tenía apenas 21 años, imagínate, ya había pasado por todo eso. Y en eso pasó un carro de repartidor de pizza enfrente de mí. Y dije, ¿you know what?, repartir pizza te pagan, todo el mundo está contento de verte, puedes oír tu radio y tu música en el carro, ¡pum!, fui a aplicar por un trabajo en Domino's Pizza y eso empezó mi carrera de ahora casi 31 años en el mundo de franquicias. Hace un día nosotros tuvimos el gusto de ver una foto en donde estás tú justamente con el uniforme de Domino's Pizza y en ese momento eras repartidora de pizza, pero te pregunto, simultáneamente, ¿estabas estudiando o...? No, ya había me graduado, había tenido un negocio por un año, había fracasado y me volví repartidora de pizza. Pero también me encantó escuchar que lo hiciste, que te metiste a esa empresa porque dijiste, ajá, aquí no me voy a quedar siempre como repartidora, hay aspiraciones para crecer. ¿Cómo es que empezó todo ese crecimiento dentro de la compañía? Era un trabajo temporal, realmente mi idea no era ser, obviamente, repartidora de pizza, pero dije, ok, por unos meses voy a ver qué hago. Lo que sucedió fue que cuando estaba yo en ese negocio y trabajaba yo en una tienda corporativa, que es diferente a una franquicia, o sea, que era una tienda que era de la corporación de Domino's Pizza y tenían los sistemas de capacitación excelentes. Entonces, yo miraba y en el tiempo que estuve yo ahí, como repartidores se volvían asistentes y de asistentes se volvían gerentes y de gerentes supe de mucha gente que se había vuelto franquiciado de Domino's. Y fue que aprendí que en Domino's Pizza en Estados Unidos, para poder comprar una franquicia, el requerimiento es de ser un gerente con éxito por mínimo un año. Y dije yo, qué interesante, te enseñan todo lo que necesitas para saber, aprender, administrar un negocio que no lo sabía yo cuando administré el mío, ¿no? Y puedo comprar la franquicia, según yo, de Domino's Pizza Guatemala. ¡Oh! Esa era mi meta. Esa era tu intención. Mi meta era ser gerente, subir, ser gerente por un año y comprar la franquicia de Guatemala. ¿Qué pasó? ¿Alguien la compró antes? Lo que sucedió fue que me volví asistente, obviamente había aprendido muy rápidamente de gerente. Cuando tenía como ocho meses de ser gerente, me enteré que los Mancilla compararon la franquicia de Domino's en Guatemala. ¿Cómo cambiaste tus planes? Mi sueño se fue como humo y seguí como gerente haciendo un buen trabajo. Me encantó los sistemas. Yo soy muy sistemática, muchos procesos. Me encantan mucho los detalles. Y me encantó el trabajo de ser un líder y de un negocio, ¿no? Entonces, alguien de la distribuidora de la compañía, que sabía que yo era latina, que hablaba español, que tenía pasaporte, me dice, Aisha, ¿por qué no aplicas a Domino's Internacional? Están buscando personas y están creando un gran boom. Eso fue, imagínate, en los últimos, en los late ochentas, ¿no? Claro, a finales de los ochenta. Exacto, a finales de los ochenta. Y dije, bueno, ok, apliqué para un trabajo internacional y literalmente tuve una entrevista en dos semanas. Seis semanas después estoy abriendo la primer local de Domino's Pizza en Sevilla, España. ¡Guau! Para la World Expo en Sevilla en 1992. El español fue clave en tu vida en ese momento. El español y el éxito que tuve administrando yo las franquicias de Domino's o las unidades de Domino's. Oh, guau, pero simultáneamente a eso que te estaba pasando en la vida profesional, yo, sinceramente, aparte que te ves muy, muy jovencita, por fortuna, luego más de tu secreto, también yo pensaba, esta es una chica soltera que ha dedicado 24-7 al trabajo, es decir, tu vida, 99% del tiempo era el trabajo y tal vez yo me imaginé un gatito, un perrito en tu casa que te esperaba para que se hicieran compañía a la noche, pero resulta que no, no tienes gatitos ni perritos, sino tienes tres adorables hijos y un esposo. Cuéntame un poco de ellos. Pues mira, yo cuando empecé con Domino's Pizza Internacional, tuve una carrera increíble y soltera, sin hijos, tuve la oportunidad de viajar, yo estaba a cargo de apoyar a franquicias máster en proyectos específicos que te interdan ayuda. Por ejemplo, yo estuve en Colombia ayudándoles con el sistema de distribución, estuve en Nicaragua con capacitación, aperturé la primera Domino's Pizza en la República Dominicana también, en Canadá, o sea, muchos países, y eran proyectos que llegaba yo, yo vivía dos o tres o cuatro meses dependiendo de la dificultad del proyecto, y mi trabajo era de llegar, solucionar el problema y eliminar la necesidad de mí, o sea, empoderar al franquicia máster y a su equipo a hacer el trabajo que yo sabía hacer para que ellos lo pudieran hacer una vez yo irme. Todo ese tiempo, obviamente, no estaba casada, no tenía hijos, entonces tenía yo la libertad de hacer de todo. Yo, mi primera hija, la estuve hasta casi a los 30 años. Y ya para entonces ya había hecho una gran carrera y estaba trabajando, me establecí en Las Bahamas, donde compré, no compré, trabajaba para el dueño de la franquicia de Domino's Pizza y de Domino's Pizza en Las Bahamas. Entonces, ya no estaba viajando, ya tenía clóset. Es una maravilla tener un clóset. Todavía hoy yo veo mi clóset y me da felicidad porque después de haber vivido con maletas, imagínate, cada tres meses empacando, desempacando, un nuevo super, un nuevo banco, un nuevo todo, ¿no? Entonces, pero sí, en Las Bahamas yo conocí a mi esposo. Oh, allí. ¿Él de dónde es? ¿De Las Bahamas? No, él es canadiense. Oh, wow. Él tenía un negocio que lo administraba desde Las Bahamas y lo conocí allí. Y allí tuvimos a los gemelos. Y va administrando la franquicia de Domino's Pizza, imagínate. Jesús bendito. De una a tres. Pero me encantó algo que me dijiste porque, a ver, entonces tienes primero a tu hija, luego a los gemelos. Exacto. Y me contaste que, yo te decía, porque pues yo también soy mamá y es muy difícil cuando vas a otro país y no tienes tanta ayuda, como tienes, por ejemplo, en Guatemala o en algunos países de Latinoamérica que pagar a alguien para que te ayude, aún tú le estés pagando bien, no es tan caro, pero pagar en Estados Unidos, allí sí que es caro. Tienes que tener a una persona, imagínate, full time. Y tú me dijiste que lograste llevarte el sistema de Guatemala para allá. ¿Cómo organizaste tu vida después con hijos? Pues mira, habiendo nacido y crecido en Guatemala, yo entendía la importancia y el valor de tener a alguien que te ayude en tu casa. Y entonces, siempre, créeme, cuando estaba en países latinos, yo llegaba, por ejemplo, a Nicaragua, yo desempacaba, buscaba mi banco, buscaba mi supermercado y buscaba a alguien que me ayudara a limpiar la casa. Esa era la rutina, ¿eh? Qué lindo. Pero ya una vez teniendo hijos, cuando estaba en las Bahamas, contraté a una nanny de las Bahamas. Te voy a contar una historia que tal vez a lo mejor les va a gustar a los guatemaltecos. Y no la cuento, no la he contado nunca. Ah, guau, qué olor, gracias. Mi mamá me fue a visitar a mí a las Bahamas y vio a la nanny que contraté, que era babamense, y me dice, tan fría que es. Dice, yo quisiera que tuvieras a alguien que quiera a tus hijos, que los cuide con cariño, ¿no? Como hacen en Guatemala. Porque aquí, o sea, las señoras con las que yo crecí, todavía hoy son casi mi segunda mamá, ¿no? Claro. Entonces, me dice, mira, yo tengo una chica en Guatemala con la que yo trabajo. Mi mamá trabajaba en una non-profit con indígenas, ayudarles a construir sus casas mejor, hacer estufas, ayudarles a sembrar cosas con lo que tenían, pero mejor. Y había una chica que vivía, que ella conocía, que siempre estaba metida, viéndola, viendo qué hacía. Con una familia con siete hijos, de bajos recursos, realmente difícil, ¿no? Me dice, ¿por qué no te llevas? Te la llevas. Y ponen el colegio. Y ella te ayuda con tus hijos. Y yo, mami, es una gran responsabilidad. Le digo yo, no sé, no sé. Me dice, Aisha, inténtalo, ¿por qué no? Cámbiale la vida. Entonces, lo hicimos. Me llevé conmigo a Rosita. Le tramitaste la visa. Y así que los papás me dieron su, su, ¿cómo se dice? Fe de edad, fe de nacimiento. Ajá, para poder tener el derecho de tener. Ah, como el poder. Ajá, como medio adoptarla, no adoptada, pero casi adoptada. No sé cómo es que es la palabra. Se me olvidan las palabras en español todavía. No, pero hablas perfectamente, después de tanto tiempo fuera. Ya tres días, ya estamos hablando la lengua. Entonces, me la llevé a las Bahamas. Y mi recorrido era llevar a mis hijas al colegio, al colegito. Ella iba al high school y me iba a trabajar. La regresaba a coger al high school. Y ella conmigo aprendió inglés. Con ella sacó su título de high school. Y realmente se convirtió en mi cuarto hijo. Y luego nos fuimos a Estados Unidos. Terminé yo mi asignación en las Bahamas. Dejé, fue todo en esto de las Bahamas. Nos fuimos a Estados Unidos y le saqué su título universitario de misión de empresas. Y hoy por hoy es gerente de un, como IHOP en Estados Unidos. Por Dios. Dejó de trabajar contigo para hacer su vida. Claro. Y tus hijos ya estaban más grandes. Sí, sí, ya estaban más grandes y obviamente que estando en Estados Unidos es más fácil, el colegio, en fin, ¿no? Y con mi esposo, pero, o sea, realmente, yo le digo, ella es mi segunda esposa, mi cuarta hija. O sea, es algo que no es sangre, pero la quiero como mi hija, ¿no? Claro. Y ahora ella vive por su cuenta y eso. Entonces, eso es, digo, yo importé de Guatemala eso no sabiendo que iba a ser no solamente alguien que iba a querer a mis hijos como sus propios hijos, sino que también iba a ser otra hija para mí y me iba a dar a mí también la oportunidad de tener a mis hijos con alguien que realmente los quería. Y con todo el amor, y todavía hasta hoy, obviamente, y darme la oportunidad a mí de establecerme como una profesional en mi carrera. Sí, y es que una cosa que te da mucha tranquilidad, eso tanto a padres como a hijos, cuando sabes que tus hijos están felices, seguros en casa, trabajas con más entusiasmo y estás, que te envían fotos y eso, y algo te llena el corazón. Pero si es todo lo contrario, no hay alguien que los atienda, es una aflicción terrible. No puedes, y yo siempre, mis compañeras del colegio me decían ayer todavía que se sorprenden de que yo soy mamá, porque nunca pensaron, o sea, con eso no hay personalidad, que soy muy fuerte, en fin, ¿no? Cubana, ¿no? Sí. Yo siempre quise tener hijos, yo siempre quise tener la familia tradicional. O sea, mi esposo es muy lindo, me ha apoyado en todo lo que he hecho, tengo una familia encantadora, le digo a mis hijos, no sé qué hice bien para merecerme esto, lo que hago es darle de regreso lo que yo recibo, tanto de darlo de regreso, es lo único que puedo imaginarme, pero no puedo entender cómo yo he logrado tanto y tener la suerte y el cariño en la familia que tengo, es realmente, me pincho todos los días de la felicidad. Claro, no, pero se nota aparte que eres una persona feliz y realizada, y ahora vamos a hablar de qué es eso que has hecho bien, que Dios te bendice y te recompensa. Bueno, sin duda, plausible lo que hiciste por esta hermana guatemalteca que te la llevaste, le cambiaste la vida, le cambiaste la vida, y supongo que ella a la vez es una de esas bendiciones que envía divisas, esto, remesas, perdón, a Guatemala y que a su vez ayuda a su familia aquí, es decir, tocaste la vida de muchos a través de lo que hiciste con ella. Sí, ella es increíble, la verdad, mira, ya, eso es todo otro episodio. Mira, yo te puedo decir que a través, parte del secreto de mi éxito es de que siempre lo que hacían en trabajo no lo hacía para mí, sino siempre lo hacía para alguien más. Por ejemplo, cuando estaba yo y me iba a la República Dominicana a abrir el primer Domino's Pizza, trabajaba para la corporación, pero para el fracasetario Luis Rodríguez. Mi trabajo, yo llegaba y tomaba posición de esa responsabilidad como que fuera mi negocio. ¿Qué haría yo si esta es mi franquicia? ¿Qué haría yo si es mi franquicia? Y eso es lo que yo hacía. Yo lo trataba exactamente como que fuera mi negocio y le daba a los empleados, al franquiciatario, a todos, todo lo posible para que ellos tuvieran éxito. Tanto así que mi medida de éxito siempre fue, porque Luis Rodríguez al final de esa apertura fue un gran éxito, fue rotundo, fue increíble, me ofreció trabajo. Me dice, Aisha, quédate conmigo, quédate conmigo, ayúdame a crecer dos menos pizza. Y me di cuenta en ese momento que qué, ¿cómo se dice? Qué complemento, sí, 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 complemento, sí, sería la traducción literal. ¿Qué complemento más grande que alguien que después de trabajar contigo cuatro meses te ofrezca un trabajo? Oh, claro. ¿Al lago? Sí, exactamente. Es un al lago, qué gran al lago, o sea, que me di cuenta que la mejor manera de yo medir... Es un cumplido. Cumplido. Eso, eso, es un cumplido. ¿Cuál es la mejor manera de medir el hecho de que ya hice o no hice un buen trabajo que el hecho de que al final el dueño de la franquicia me ofrezca un trabajo? Sí. Y decidí por el resto de mi carrera de que todos los dados que yo fuera lo iba a hacer tan bien que el franquicatario máster me iba a pedir trabajo y que me quedara con él. Y te puedo decir que en los países que estuve trabajando, todos me pidieron trabajo, me ofrecieron un trabajo. Todos, excepto uno que fue en Brasil y la excusa que doy es porque yo estaba en Río de Janeiro y ellos estaban en Sao Paulo, no me vieron trabajar. Oh, claro. Entonces, es lo que digo, que si hubieran sabido quién era yo, me hubieran ofrecido trabajo. Oye, pero qué lindo, porque era una meta personal que profesionalmente los impactara de tal manera que sintieran que te necesitaban en su compañía. Ahora, háblame un poco de esa trayectoria. Estuviste tanto en Domino's Pizza, aprendiste procesos, creo que los protocolos, y el desarrollo de franquicias marcaron tu vida, porque luego te cambiaste de carrera, que ya más adelante le vamos a hablar un poco más de la franquicia. Y también para ustedes, si tienen una empresa que ya creen que es exitosa y quieren ponerla a disposición para que se pueda generar franquicias a través de ella, les demos algunos tips. Pero también si ustedes quisieran comprar una franquicia, quieren saber cómo se hace, aquí les vamos a contar un poco, gracias a que Aisha tiene toda la experiencia. Pero tú te fuiste finalmente de Domino's Pizza, no aceptaste trabajo antes. ¿Por qué decidiste irte de allí? Mira, yo estuve con Domino's Pizza tres meses menos de 20 años. Yo fui repartidora de pizza, asistente, gerente de tienda, entrenadora especialista, consultora regional, directora de Centroamérica y el Caribe, a tanto de la franquicia de las Bahamas. Luego estuve en la corporación central, trabajando para el Chief Operating Officer, o sea, el número dos de Domino's Pizza mundialmente. Con él cuatro años, después estuve en la región de Atlanta administrando 63 unidades en tres estados y el último puesto después de ese fue que me capacitaron y estaba administrando la distribuidora de Domino's Pizza para casi 300 tiendas en el sureste de Estados Unidos. ¡Wow! En ese momento, a la mitad del año 19, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. ¿Me quedo con esa compañía por el resto de mi vida o me voy a ver qué hay allá afuera? ¿Me voy a aventurar a ver qué más existe? Porque a pesar de que había tenido tantos trabajos tan variados, una carrera tan exitosa, siempre ha sido con una marca. Y mis ojos, me di cuenta que había tanto más que explorar y decidí, y decidí de Domino's. Y cuando llamé a mi jefe para dar la renuncia, llorando, llorando. Y él me dice, tengo que ir, tengo que darte la renuncia. Y él me dice, ¿pero por qué se está llorando? ¿No te quiere decir? No, no me quiero ir, pero me tengo que ir. O sea, fue una decisión tan dura para mí. Pero me di cuenta de que era importante para mí tener la habilidad, la posibilidad de ver qué más existía, ¿no? Y fue cuando decidí dejar Domino's Pizza. Y fue cuando terminé, mi siguiente paso fue con Popeyes, Luisiana Ketchup. ¿Ya habías pedido trabajo en Popeyes o te fuiste a empezar a pedir, a mandar currícula? No, una clave que es un tip para aquellos profesionales. Nunca dejen un trabajo hasta que no tengan el siguiente. Nunca. Yo nunca he hecho eso. Entonces, no, ya estaba buscando trabajo, trabajando para Domino's, dando todo, siempre lo mejor, ¿no? Y buscando, entrevisté con muchas compañías y terminé con ella porque conocía al Chief Operating Officer de Popeyes que había trabajado conmigo en Domino's. Oh, claro. Y me dijo, cuando él se enteró que yo apliqué, me llamó, fuimos a almorzar, me dice, Aisha, tienes que venir conmigo, ven, ayúdame. Y terminé manejando las 26 unidades corporativas de Popeyes en Atlanta por dos años. Luego, por dos años, estuve a cargo del manual de operaciones de Popeyes, que también lo tuve a cargo el de Domino's cuando estuve en Ann Arbor. Y los últimos dos años estuve en Internacional, a cargo de operaciones y capacitación en Popeyes Internacional alrededor del mundo. Ahí fue cuando viajé, no viviendo, pero viajé a Middle East, a Asia, a Sudamérica, a Europa, ayudando a Franquicias Buster en todas sus necesidades de asegurarse de que tuvieran la mejor lucratividad con la inversión que habían hecho en la franquicia, ¿no? Y finalmente, Olive Garden, que es una de las sorpresas que yo vi que también marcó tu vida porque te mostró la forma en la que ellos trabajan. Es increíble esa compañía. Estuve con Popeyes cinco años y me reclutaron. Popeyes me estuvo, no, Olive Garden, me contactaron para irme a trabajar con ellos. Estaban haciendo un esfuerzo muy grande de tener más diversidad. Sí, diversificar. Especificar. Ajá. Querían personas de diferentes backgrounds, ¿no? Y de fast food, ¿no? De QSR, que era mi expertise en su marca. Y me reclutaron muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. La decisión de dejar Popeyes fue bastante difícil también. Pero también, acuérdate que estaba en Internacional. Y ya mi viaje no era de ir dos, tres días. Yo estaba viajando cada dos semanas a Corea del Sur. Por dos semanas. Dos semanas en Kuwait. Dos semanas en, imagínate, en Japón o Perú. Y también mis hijos. Entonces decidí, ok, mucho. Estoy viajando mucho por dos años. Era muy crítica. Y entonces decidí trabajar con Olive Garden porque ya era en Georgia, en Atlanta. Donde tú estabas. Exacto, exacto. La experiencia con ellos te marcó. Mira, es que esa yo creo que Olive Garden, que es parte de Darden Restaurants en Estados Unidos, que tiene muchas, muchas cadenas, como Longhorn o Season 52, tiene muchas cadenas de casual dining. Ellos creo que es la mejor cadena de casual dining que hay en Estados Unidos. El nivel de calidad, de estándares, de sistemas, impresionante. Y yo siendo la persona de sistemas y estándares, era para mí, yo estaba en un sueño. Me encantó. Traje mucho de mi conocimiento de fast food para ellos. Y ellos me dieron mucho conocimiento de lo que es casual dining. Hoy por hoy todavía estoy en contacto con muchos de los gerentes con los que trabajaban para mí. Y actualmente, ¿con quién estás trabajando? Pues mira, después de una gran carrera, había decidido tomar un sabático. Para, pues ni siquiera se estaba entrando en high school. Y voy a tomarme un año de mi carrera para ayudaros a entrar en high school correctamente. Según yo, que ni dos meses habían pasado y empecé a recibir llamadas de enfranquiciados que me habían conocido a través de mi carrera para pedirme ayuda. Mira, Aisha, ¿qué estás haciendo? No, es sabático. Dame consultoría. Ayúdame con esto. Y empezaron las llamadas sin pensar en ser consultora y empecé a ayudarlos. Uno de ellos me pidió que pusiera todo mi conocimiento en un libro. Y de ahí sale la idea del libro. Y me di cuenta de que había dedicado 25 años desde mi vida a ayudar a franquiciantes a desarrollar sistemas, a crear procesos y estándares de la marca. Y que había muchas cosas que no podía yo ayudar a franquiciados, que era la responsabilidad de ellos, que es la parte administrativa del negocio. Porque cuando tú compras una franquicia, compras la marca. Compras el producto, compras el servicio, compras la imagen y el mercadeo regional y nacional que está comprobado. Que es más de la mitad del problema del negocio, ¿no? Sí, claro. La otra mitad, que es la parte administrativa del negocio, no lo estás comprando. Eso te toca a ti, es tu responsabilidad. Ah, entonces esa parte que yo aprendí administrando unidades corporativas toda mi vida y ayudando a franquicias máster, tenía un sinfín de buenas prácticas, de sistemas, de ideas. Decidí que mi siguiente paso, mi carrera era ayudar a los franquiciados o franquiciatarios, como le llaman en México. Sí, sí, varía, depende de la región. Y para poder hacer eso, decidí fundar la Academia Americana de Franquicias que se llama American Franchise Academy en Estados Unidos, de la cual ahora soy la directora basada en Atlanta, Georgia. Y mi misión y mi propósito en la vida ahora es asegurarme de darle el conocimiento, las herramientas y lo que necesitan para poder tener éxito. Que el dinero que han invertido en una franquicia lo puedan mantener y duplicar y triplicar con los sistemas administrativos necesarios para que tengan una vida financiera y personal de éxito. Claro, y eso justamente nos lleva a lo que vamos a darles como la parte final de nuestra entrevista, pero también sumamente importante, como dije antes, tanto para quien tiene una empresa y quiere franquiciar, quiere generar nuevas pequeñas empresas, por llamarle de alguna manera, en distintos lugares, expandir el negocio y generar otro tipo de ganancias, o bien para quien ahora mismo quiere hacer su primera inversión y dice, ¿qué hago? ¿Empiezo una empresa de cero o empiezo tal vez con una franquicia? Vamos a darles siete pasos para tener éxito con una franquicia. Y qué mejor que con Aisha Bascaro, que tiene tremenda experiencia, hablemos de esos siete pasos que tú pudiste estructurar y que hoy por hoy pueden ayudar a otros. Ok, primero que nada, el primer paso es, tienes que tener la cantidad de dinero necesaria para comprar la franquicia y tener capital adicional para cualquier percance, porque tú nunca sabes lo que puede pasar, especialmente al principio, cuando uno compra un negocio o una franquicia o abre un negocio, uno no empieza a tener ganancias al primer día. Entonces, tienes que tener suficiente inversión para comprar la franquicia, pagar los fees que tienes que desear y las regalías, pero también para poder tener dinero para poder aguantar el negocio hasta el momento que tienes la ganancia y hacer el mercadeo necesario para llegar no solamente al punto de equilibrio, sino a la ganancia. Entonces, eso es primero, porque a veces personas dicen, tengo suficiente para comprar la franquicia y luego te quedas sin nada para cualquier percance, el mercadeo, y eso es uno de los primeros problemas que existen. O sea, asegúrate que tienes una cantidad X para invertir y dinero extra para cualquier percance en el futuro. Claro, porque si no, de repente se nos va el dinero inmediatamente con la primera inversión que era lo de la franquicia, después el negocio se nos viene abajo y le echamos la culpa a la franquicia y realmente no analizamos profundamente. Eso va de la mano también con tener una buena asesoría que al final le vamos a hablar de los libros de Aisha, porque también ya está traducido al español, para que puedan ustedes buscar información. Nuestro siguiente paso. El segundo paso es tienes que escoger la franquicia correcta, porque solo porque es una franquicia no quiere decir que es la correcta, que lo hacen bien o que está completamente comprobada. Así que tómate tu tiempo, haz tu trabajo de investigación para poder asegurarte que la franquicia que estás escogiendo sea la correcta, que sea viable, que te guste y es una que tiene ya una, esté comprobada que financieramente tiene éxito en varios puntos antes de invertir tu dinero. Muy importante, compra la franquicia correcta. Excelente. Hacer un buen análisis antes de meterse. Tercer paso, ¿cuál sería? Escoge el local correcto. Es increíble. Tú puedes comprar una marca como McDonald's y la pones en el lugar equivocado, va a fracasar. ¿Dónde es el local que vas a tener para tu negocio? Es muy importante. Imagínate, por ejemplo, una Dunkin' Donuts que es de café, ¿no? Sí. Si lo pones en el lado de la calle de donde la gente viene del trabajo hacia su casa, fracasa. Si va, está del lado donde la gente va de su casa hacia el trabajo, tiene éxito. La misma calle, enfrente uno del otro, pero que la gente no compra café cuando va para la casa, la gente compra café cuando va al trabajo. Solamente así de importante es el negocio. Claro. Y hay empresas que franquician que te pueden dar incluso asesoría en eso, en dónde, en buscar el punto donde debes ponerlo. Algunos franquiciantes te dan esa guía, muchos no te la dan. Ellos tienen que aprobar el sitio, pero no te dan esa guía porque no se quieren hacer responsables de que sea el sitio equivocado. Y también la idea es que debes de conseguir un sitio que tú conoces. Mientras mejor conoces tú el área, mejor la posibilidad de éxito porque un franquiciente no puede conocer todo un país, todas las colonias, todas las esquinas y poder decir cuál es la mejor. Entonces, el trabajo te corresponde a ti y ellos sí te la aprueban o no y a lo mejor te darán guía, pero no todos. Excelente, excelente. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso es, si compras una marca, sigue los estándares de la marca. Hay muchos empresarios que compran una franquicia y dicen, bueno, voy a comprar una franquicia, pero yo sé que venden hot dogs, pero si vendo chilaquiles, me va a ir mejor. No, no pueden. Si ustedes quieren, si son empresarios que son muy innovadores, la franquicia no es para ustedes. La franquicia es para alguien que está dispuesto a seguir los estándares comprobados de éxito de una marca. No hay deviación. Mientras mejor te acoples a esa marca, más probabilidad de éxito tienes porque así fue como ellos comprobaron el éxito y la viabilidad de ese negocio. Que es la ventaja de tomar una franquicia en lugar de tomar un negocio de cero porque tienes muchos retos, muchas cosas que comprobar en el camino, muchos errores que cometer, mientras que cuando compras una franquicia, ellos ya tienen métodos comprobados que funcionan. Y esto me recuerda a McDonald's. Cuando los hermanos McDonald's empezaron, ellos trataron de franquiciar antes de que llegara el personaje. Ray Kruk. Ray Kruk. Exactamente. Que fue el que expandió después la empresa. Pero ellos intentaron dar a esta empresa como franquicia, pero la gente empezaba a vender también frijoles, chili beans, ¿verdad? Y cosas así, y arruinaban la marca y ellos tuvieron que cerrar las franquicias y quedarse únicamente con la empresa, con la sede original, porque no respetaban los protocolos. Exacto. Ellos no tenían ciertos sistemas necesarios de franquiciante para poder asegurarse de que los franquicatarios y los franquiciados siguieran los estándares adecuados. Y en vez de desarrollar esos sistemas, se dieron por vestidos y simplemente cerraron y se fueron con su propia una unidad de regreso. Claro, era más fácil únicamente tener esa, pero atención, entonces al que esté deseando comprar una franquicia tiene que seguir las reglas del juego, porque de lo contrario hay una alta probabilidad de fracaso. No, pierdes la franquicia. Si tú no sigues los estándares de la franquicia, el franquiciante tiene el derecho de quitarte la franquicia. En los estatutos del contrato están. Exactamente. Perfecto. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es aprovecha todo lo que el franquiciante te puede ofrecer. No solamente al comprar la franquicia, pero después de que la compraste, ellos te pueden guiar en términos de cómo hacer el producto mejor, capacitación para sus empleados. Tienes otros franquiciados que pueden, que están en la misma marca, que te pueden ayudar y colaborar juntos. O sea, son como mentores para ti. Tienen reuniones en las cuales capacitan a sus franquiciados. O sea, toda esa información, todas esas habilidades y cosas que te da una franquicia, muchos franquiciados no lo aprovechan. Entonces, aprovecha todo eso a través de todo el tiempo que estás con esa marca, porque hay mucho conocimiento que te pueden dar, mucho apoyo. No estás solo. Es tu negocio, pero no estás solo. Aprovecha. De hecho, me encantó que escuché a varias personas que hablan de franquicias, que esto es como un matrimonio. No se asusten. Un matrimonio que sí tiene cláusula de final. Que si las cosas, bueno, van bien o van mal, por decir algo, firmaron por cinco años. A los cinco años revisan cómo les fue al franquiciante y al franquiciado. Y entonces, allí pueden analizar si continúan o rompen la relación. Y bueno, cada uno toma su camino. Eso es una ventaja, porque tienes una forma de evaluar. Y de hecho, también de analizar si aprovechaste al máximo lo que te estaban dando. O de repente dejaste de aprovechar algunas oportunidades. Y ojo, si fuiste un mal franquiciado, no tan mal que te quitaron la franquicia en medio del camino, pero que mal, con una mala actitud, no sigan los estándares, no tan mal. A los cinco años, cuando termina el contrato, sean cinco, seis, siete años, es posible que no te renueven el contrato. Claro, hay que dar la talla. Exacto. Hay que mantener una buena relación. Y eso es un tema que sirve para todo, para todos los negocios. Vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es, establece los sistemas administrativos de negocio necesarios que te tocan a ti. Te platiqué que la franquicia, estás comprando el producto, el servicio, la imagen y el mercadeo nacional y regional. No un título universitario de administración de empresas. Eso te toca a ti. Cómo manejar el personal. Cómo manejar tu desperdicio. Cómo manejar tu efectivo. Cómo leer esas ganancias de pérdidas. Cómo saber cuál es tu punto de equilibrio. Cómo hacer tu mercadeo local. Toda la parte administrativa del negocio es tu responsabilidad. Y es muy importante que lo hagas bien hecho para que así aproveches todo lo que le puedes sacar a la franquicia, a la marca. Claro. Ya, compra la marca, administra tu negocio correctamente en punto para poder sacarle toda la lucratividad. O sea, lo que invertiste para darle tu retorno tienes que tener esos sistemas administrativos porque puedes tener una gran marca y vender muchísimo, pero si te lo están robando todo, lo estás perdiendo todo, se está desperdiciando y no sabes de dónde, lo vas a perder. Sí, absolutamente. Tiene que ver todo con el día a día, el buen manejo del negocio, contratar al personal adecuado, tantas cosas que hay ahí detrás que tendría que tenerte a ti un año entero de capacitaciones en el podcast para que nos vayas contando un poco de cada uno de esos aspectos. Y es por eso que fundé la academia. Y que debemos buscarte. Allí vamos a dar todos los datos, la dirección y todo. Último paso. Por favor. El último paso es súper simple. Sigue aprendiendo. Oh, qué lindo. El conocimiento nunca debe de parar. Debes de seguir aprendiendo de tu franquiciante, de libros, de academias como la mía, de personas que tienen experiencia, de podcast como el tuyo. Así es. O sea, tienes que seguir aprendiendo porque las cosas cambian. Sí. Cómo se administraba el personal hace 10 años no es cómo se administra el personal hoy por hoy con los millennials. Tienes que aprender cómo hacerlo. Y no es peor o mejor. Es diferente. Entonces, tienes que aprender cómo tú puedes contratar y motivar a estos millennials. Porque sí es posible, pero tienes que seguir aprendiendo para lograrlo y tener éxito. Ay, te agradezco tanto los consejos que nos has dado que son sumamente valiosos. Y me van a matar si no te hago estas dos preguntas. La primera, ¿alguien puede dar un parámetro? Y bueno, después de la experiencia que acabamos de tener nosotros de haber estado en el Encuentro Internacional de Franquicias, que es donde tuve el gusto de conocerte, preguntarán, ¿cuánto cuesta una franquicia? Hay diferentes, digamos, niveles, márgenes, para que podamos dar alguna idea a la gente que escucha y que diga, bueno, no está tan lejos de mi realidad o es justo lo que yo tengo ahorrado o lo que yo tengo predestinado para comprar una franquicia. ¿Podemos dar algunos niveles para que se tomen una idea? Claro, claro. Algo que me encantó de haber estado y participado en esta conferencia de franquicias, Encuentro de Franquicias Internacionales en Guatemala, fue que me dio la visibilidad de cómo está la industria en Guatemala. Y me encantó el hecho de que tienen varios niveles de inversión. Tienen lo que se le llama micro franquicias. Y esas micro franquicias, estamos hablando de inversiones de 6 mil hasta 12 mil dólares. Y con eso, tú ya puedes tener tu propio negocio. Obviamente no te va a dar lo que te da McDonald's, que te cuesta 1.8 millones de dólares. Pero puedes comprarte una franquicia pequeñita que con 12 mil dólares tienes algo que ya está comprobado, con producto, servicio, imagen comprobada y que gente ya reconoce. Y con eso, tú puedes empezar tu negocio y tener la mayor posibilidad de éxito, siempre y cuando tengas tus sistemas administrativos necesarios para tener el éxito, ¿no? Entonces, hay micro franquicias de 6 a 12 mil dólares. Luego hay las medianas, que vienen como de 25 mil dólares hasta, por cierto, 300 mil dólares. Y luego las grandes restaurantes de tenedor, que se le llama, que pueden ser de un millón hasta 1.5 millones de dólares, dependiendo de la marca, ¿no? Sí, de hecho, ahí vimos empresas como Los Cebollines, que en Guatemala ya ha crecido mucho, que interesantemente es un negocio mexicano, que se vende en Guatemala como que ofrece comida guatemalteca, porque la similitud de la comida tiene mucho que ver y que está teniendo éxito. Y ahora hay Cebollines en cualquier cantidad de lugares, gracias al modelo de las franquicias. Eso ha ayudado mucho. La segunda cosa que me van a preguntar, ¿cuál es el tipo de franquicia más buscada o que más genera dinero? Pero ya con esa pregunta me despido porque ya hemos excedido el tiempo, pero importantísimo. Si le pudieras aconsejar a alguien que te dice, oye, no tengo la menor idea, estoy en blanco, tengo el dinero, pero no tengo la menor idea de cuál debería ser el tipo de franquicia más recomendado y en la actualidad tal vez el más exitoso. ¿Qué le podrías decir? Mira, yo te puedo decir que en Estados Unidos hay 750 mil franquicias, unidades de franquicias, ¿no? Y hay más de 3 mil marcas posibles. De las 3 mil marcas, la tercera parte son comida. ¿Por qué comida? Porque aún en problemas económicos malos, la gente todavía tiene que comer. Y no se darán su gusto de un teléfono último modelo o un carro último modelo, pero se dan su gustito de su pizita, de salir a comer con la familia, que no les cohesa tanto cuando hay un problema económico en el país como tiene Guatemala. Claro. Pero también hay, y Belén es la razón por la cual las franquicias de comida son la mayoría de las franquicias, en términos de número en la industria, ¿no? Ahora, te puedo decir que unas franquicias emergentes que están saliendo ahora no son de comida, sino que son del área de belleza, de uñas, de pestañas, de perfumes. Está teniendo un gran auge en este momento, junto con las de salud, ejercicio, gimnasios, yogas. La verdad que hay una gran variedad ahora que está saliendo fuera de la tradicional de comida, ¿no? Y tengo clientes de todos porque todos necesitan tener sus sistemas administrativos de negocio, ¿no? La marca, la compra de ellos. Que sea. Así que eso te puedo decir. Obviamente, lo más importante es que te guste y que tengas la cantidad de dinero necesaria y que sea una marca correcta. Que el franquiciante te dé lo que te tiene que dar para que tú tengas éxito. Es muy importante. Algo también que escuché de ustedes y que he recomendado mucho a la gente es no se vayan con el primero que les ofrece la franquicia. Evalúen a otros, probablemente en su mismo giro de negocios, muchos restaurantes de comida rápida o muchos proveedores de algún tipo de servicio como de belleza, pero vean antes a otros. Y si es posible, incluso consulten a otros que ya compraron la franquicia para tener un testimonio real de cómo le ha ido. Absolutamente. Nunca compren una franquicia sin haber hablado con un ya franquiciado existente para ver cómo les va. Muy importante. Es que a veces la ilusión nos gana. Mi querida Aisha, además nos vamos a ir con un regalito tuyo. Me encanta porque nos vas a dar la oportunidad de buscar a través de un link. Atención, damas y caballeros, empresarios grandes o pequeños, porque vamos a tener la oportunidad de tener una conexión con esos sistemas administrativos con los que tú trabajas y que nos vas a dar un regalito chiquitico. Es como solo una probadita de lo que tú haces. Exactamente. Y eso es algo con lo que siempre empiezo con todos mis clientes. Como hablamos, me dedico a los sistemas administrativos del negocio. Y a pesar de que mi enfoque y mi amor es con las franquicias, son sistemas administrativos que sirven para cualquier empresario que tiene una empresa. Y solo les voy a compartir un regalito que es una evaluación de los sistemas administrativos que deben de tener para poder maximizar su lucratividad. Así que, ojo, les voy a mandar, les voy a dar el enlace y es www.evaluacionsn.com www.evaluacionsdsimónndenancy.com Y pueden bajar la evaluación. Son dos hojas. Es el listado de todos los sistemas que deben de tener. Lo van a bajar, lo van a imprimir y van a ir línea por línea para ver cómo están. Y así ustedes pueden entender qué sistema les falta, qué sistema les va mal y qué es lo que necesitan mejorar para poder tener el máximo de lucratividad en su negocio. Finalmente, gracias por ese regalo y espero que todo el mundo lo pueda aprovechar al máximo porque la intención del podcast en realidad es que podamos tener esa conexión con gente tan exitosa y aparte de todo, son tan dadivosos ustedes, tan bellos. De verdad que nos llevamos muchos regalos hermosos. Quiero pedirte que nos hables brevemente de dónde encontramos tu libro, cómo se llama, para que puedan también tener esa conexión contigo. Claro, mi libro lo puedes encontrar en Amazon.com Se llama La franquicia exitosa y solamente pongan La franquicia exitosa en Amazon.com y fácilmente lo pueden comprar ahí y se lo envían para Guatemala. Y por supuesto que está en inglés, que originalmente es así. ¿Cómo se llama en inglés? El libro original se llama The Franchise Fix. Excelente, porque también tenemos oyentes que aman hablar en los dos idiomas y seguramente también tendrán allí la oportunidad. Bueno, o sea, si hablan inglés pueden también bajar el segundo libro. El primer libro es Cómo administrar una franquicia. El segundo libro es Cómo administrar múltiples. Cómo ser el dueño de un negocio, una empresa de múltiples unidades. Y ese es Multi-Unit Franchise Mastery. Multi-Unit Franchise Mastery. También los tres están en Amazon. Los tres son Best Seller número uno en varios países. Así que lo puede encontrar ahí y bajarlo, tanto en Kindle como en Preso. Excelente. Y para buscarte en redes sociales, utilizas más Facebook e Instagram. ¿Nos puedes dar tu dirección, por favor? Claro, claro. Sí, en Instagram es arroba Aisha Bascaró. Es A-I-C-H-A. El apellido es Bascaró, B de bonita. A-S-C-A-R-O. Y ese es en Instagram. Y en Facebook me buscan como Aisha Bascaró también. Coach, Speaker y Author. O sea, tengo dos, el personal, pero el que me gusta que me investigan es Aisha Bascaró, Coach, Speaker and Author. Claro, porque ahí es donde tienes la información que compartes a todo público, la otra ya es personal. Exactamente. Todo lo de negocio, todo, tips, muchas cosas, artículos quieren ir ahí. Tú allí lo vas publicando. Ahí lo voy publicando. Nos vas capacitando a la distancia. Exacto. Aisha, más que agradecida con la vida, primero con Papá Dios por haberme dado la oportunidad de conocerte y luego porque fuiste tan amable de venir a nuestros estudios, que es la primera vez que grabamos en vivo. Usualmente a mis entrevistados los tengo en una conexión telefónica. Agradezco a Ender Barrientos y a los estudios 30 segundos que nos dan esta oportunidad. Aquí es donde grabamos siempre. Y hoy te tenemos a ti aquí. Muchísimas gracias. Y un último mensaje, no para Guatemala, para toda Latinoamérica, porque tenemos la dicha de tener oyentes, bueno, de Iberoamérica, porque gracias a Dios llegamos también a España y que nos están escuchando. ¿Con qué te despides? Primero que nada, estoy tan contenta de poder contribuir mi conocimiento a mi gente latina. La verdad es que la academia se había dedicado a Estados Unidos y Canadá no tenía la visión o la visibilidad de lo que era el mundo de franquicias en el mundo de Latinoamérica. Ahora que ya lo tengo, es la razón por la cual traduje mi primer libro y estamos en el proceso de traducir todos nuestros programas de capacitación para que toda mi gente latina tenga la oportunidad y acceso a este conocimiento para que también ellos tengan éxito. Así que con mucho cariño, en un par de meses más o menos, pueden ir a americanfranchiseacademy.com y van a poder encontrar los materiales y los programas y los cursos en español. ¡Yes! Te lo agradecemos mucho a todos. Mil gracias por esta nueva conexión con Elsa Mariana. Recuerden hacer sus comentarios si quieren más preguntas a nuestra querida Aisha Bascarolla, ya sea que lo hagan directamente con ella o por medio de nuestro sitio. Aquí lo pueden encontrar todo. Un abrazo para todos. Seguimos en conexión con Elsa Mariana. ¡Chao, chao! Hasta aquí llega nuestra conexión de hoy. Escríbeme y hazme saber qué opinas y comparte tus propios aportes a esta comunidad. Será muy valioso saber de ti. Conexión con Elsa Mariana.